Buenos días amigos de la región digital, nos complace haber aceptado la invitación del licenciado Averdad Meléndez, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Delicias. Licenciado, muy buenos días. Buenos días, contador, buenos días a toda su amable audiencia. Licenciado, bueno, pues hemos tenido por ahí en el tintero un caso muy importante de hace un par de meses, un poco más, relacionado con los hechos tan violentos que se solicitaron en la colonia de labor donde fallecieron dos niños y donde, bueno, pues por ahí hubo mucha polémica de los ciudadanos en cuanto a la intervención de las policías. Y en una de las entrevistas que tan amablemente usted tuvo, nos aceptó con nosotros, nos comentaba que estaba el oficio, o estaba ya presentada la solicitud ante la Fiscalía de la Región Centro Sur. ¿Nos pudiera usted decir en qué situación está esa solicitud? Así es, mire, el 12 de mayo del presente año, en una de las habitaciones o casa habitación del fraccionamiento Labor de San Agustín, aquí en Delicia, Chihuahua, se suscitó un problema donde la Policía Ministerial y el Ejército Mexicano tuvieron un enfrentamiento con armas de fuego, con unos sujetos, donde en este enfrentamiento perdieron la vida cuatro personas, desgraciadamente dos de ellas son menores de edad, dos niños. En relación a esa situación, nosotros tuvimos a bien levantar una queja de oficio. ¿Por qué levantamos la queja de oficio? En primer lugar, porque son hechos muy lamentables donde perecieron o perdieron la vida cuatro personas, dos menores de edad. Aparte de que en esos momentos quisimos nosotros comunicarnos con los familiares, y no nos fue posible debido al dolor, a la situación psicológica emocional que tenían los familiares. Por lo tanto, nosotros empezamos a hacer la investigación de oficio, nos entrevistamos con varios vecinos, nos dimos a la tarea de recabar información en los medios de comunicación, como son las notas periodísticas y los videos. Empezamos a estudiar las diferentes normas jurídicas y protocolos, ¿verdad?, para analizar si la actuación de los agentes policíacos y militares estuvo de acuerdo a lo que establece en los protocolos y la ley. Se hizo una investigación muy ardua y llegamos a la conclusión, ¿verdad?, de que la actuación de la policía y del ejército no estuvo acorde al protocolo general para uso de la fuerza de los integrantes de las instituciones policiales de la Fiscalía General del Estado. Por lo cual, se hizo un proyecto de recomendación, se mandó al licenciado José Luis Armendariz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y él tuvo a bien firmar esta recomendación que consta de cuatro puntos muy importantes. La primera es a efecto de que se gira instrucciones al fiscal general para que agilice la integración de la averiguación previa o la carpeta de investigación que se inició con motivo de estos hechos. Y en esa misma recomendación, ¿verdad?, se tomen en cuenta las evidencias y los razonamientos lógicos jurídicos que hacemos en esta recomendación. La segunda, el segundo punto es para que ordene de inmediato a quien corresponda al fiscal general del Estado para que dé una capacitación intensiva y periódica a los integrantes de los cuerpos policíacos de la Fiscalía General del Estado. Esta capacitación debe ser en materia de la aplicación del protocolo general para el uso de la fuerza para los integrantes de las instituciones policiales dependientes o adscritos a la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué esto? Nosotros al hacer la investigación vimos una serie de errores, una serie de situaciones donde se excedió en el uso de la fuerza. Por lo tanto, dimos en conclusión de que no están capacitados los cuerpos policíacos en la aplicación del protocolo que le mencioné. Esta capacitación debe ser intensiva y constante. ¿Para qué? Para cuando se presente un caso de esta naturaleza que no da tiempo a los policías a pensar qué van a hacer, actúen de una manera mecánica y apliquen el protocolo de una manera eficaz. Entonces, por eso se le solicitó esa situación al fiscal. Otro de los puntos, también se le pide al fiscal que gire instrucciones a efecto de que se proceda a la reparación integral y o justa indemnización de las personas. Esto porque en un principio la fiscalía nos había dicho que ya había celebrado un convenio